Bueno, estamos con un adolescente, ¿cómo te llamás? Mauricio ¿Cuántos años? Dieciséis Dieciséis, recién venías a la escuela y casi... Casi me patino ahí, venía caminando y como están todos los carteles, eso se ve lo que llovió Claro, se despegaron y el engrudo queda en el piso Sí, no lo vi, si no me hubiera caído, me hubiera... Bueno, pero está mal eso Sí, está muy mal, sí Porque la cosa es que pegan, pegan y lo dejan ahí, puede estar meses, años Y cuando llueve se despega Cuando llueve se despega y uno... yo he visto gente que se cae Que se ha caído Sí Bueno, te agradecemos mucho y por suerte no te pasó nada Por suerte, si no, no hubiera podido ir al colegio Sí, te vi cuando patinaste Sí Bueno, gracias No, de nada, de nada Muy bien, de esta manera entonces como le pasó a este niño, este adolescente Viva la escuela, ustedes ven Vamos acercándonos, estamos en la vereda de la avenida Ricardo Balvin Entre Monseñor Blois y Fraga Y vemos como se ha despegado toda la cartelería Esta pegatina indiscriminada de afiches Y está lamentablemente sobre el piso Y ustedes ven, es totalmente negativo para la salud de los chicos A pesar de que la gente Ustedes ven que hay personal municipal que se encarga de levantar Pero nosotros, nosotros lo que queremos decir es Que de nada sirve que el municipio limpie Si hay vecinos inescrupulosos o gente Que hace la pegatina indiscriminada de carteles Aquí sobre la avenida Ricardo Balvin Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video